¿Qué tal amigos de Redes de Azteca Noticias? Nos encontramos aquí en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados donde se discute el proceso de reservas para el presupuesto del gobierno federal para el próximo año y déjenme decirles que hoy se ha tomado la tribuna ellos son los legisladores de Morena que están tomando en este momento la tribuna y desplegados de objeción que están reclamando el que Morena esté negándose a aceptar, discutir, crear un fondo para apoyar a los damnificados de Guerrero Quiero comentarles que esta propuesta la hizo el coordinador del PAN, Jorge Romero Herrera, en tribuna se votó a mano alzada la secretaria de la mesa directiva cantó que los votos no eran suficientes para someter a discusión esta propuesta para destinar recursos a la reconstrucción de Acapulco y zonas aledañas afectadas por el huracán Otis y fue entonces que el PAN pidió que se abriera el tablero de votación precisamente para aclarar quiénes estaban a favor, quiénes en contra de esta propuesta sin embargo la mesa directiva consideró que no había dudas en la votación y fue entonces que se pretendió continuar con la sesión pero el PAN y legisladores del PRD, algunos del PRI también se fueron sobre la tribuna para tomarla fue entonces que los diputados de Morena aquí en la Cámara de Diputados pues también hicieron lo propio fueron a tomar otra parte de la tribuna y es el momento precisamente que tenemos aquí esta es la tribuna, se las muestro son diputados no soy asesora no soy diputada tú eres asesora, ok aquí están diputados entonces los que están tomando la tribuna son diputados de Morena ahí vemos al diputado Gerardo Fernández Noroña del PT poniendo orden entre los legisladores de la coalición juntos hacemos historia aquí están los panistas en este momento dinero para Guerrero es lo que estamos están reclamando dinero para Guerrero aquí están las pancartas es la protesta en el recinto del salón de sesiones luego de que el coordinador del PAN Jorge Romero Herrera presentara esta propuesta para crear un fondo de ayuda a damnificados y la reconstrucción en Guerrero tras el paso del huracán Otis la votación se cantó que no era suficiente para que el tema fuera discutido y es precisamente como los ánimos se han saltado aquí en la Cámara de Diputados ante la negativa de que esta propuesta se someta a discusión este lado nos tenemos que salir ya del salón de sesiones porque nos están pidiendo que salgamos como prensa y en este sentido pues bueno se ha declarado un receso nos piden que no nos vayamos pero tenemos que salir amigos de redes de Azteca Noticias esto es lo que sucede en este momento en la Cámara de Diputados los ánimos se han porque tienen que dar evidencia y testimonio de como Morena es represor y no le da nada a Guerrero prefieren gritar López Obrador que gritar México y Guerrero a Morena le da miedo como votar en tablero pues que si quiere apoyar que vote en tablero bueno pues ese es el reclamo de legisladores que luego de que se rechazó que el tema para crear un fondo de apoyo para la reconstrucción de Acapulco y zonas aledañas pues pasara a discusión y se lograra una votación les repito fue una propuesta que hizo el coordinador del PAN Jorge Romero Herrera sin embargo en la votación a mano alzada en este salón de sesiones se consideró que no había una votación suficiente para llevar el tema a discusión a pesar de que se señaló que había legisladores de Morena que habían votado a favor de crear este fondo sin embargo este pues bueno aquí se creó la controversia y el tema no pasó se ha decretado un receso la presidenta de la Cámara de Diputados la priista Marcela Guerra pues ella pidió continuar con la sesión y en este momento fue cuando el PAN decidió junto con el PRD y algunos legisladores del PRI tomar la tribuna para que el tema de apoyo a Guerrero tuviera prioridad en el presupuesto del próximo año sin embargo pues bueno Morena también se fue a la tribuna y la tomaron y la mantienen tomada en este momento amigos de redes lo que les tengo desde el salón de sesiones de la Cámara de Diputados continuaremos pendientes gracias gracias